... Hablamos con Alberto, una persona muy querida aquí también en San Pedro, lleva ya tiempo con su negocio abierto, un negocio de restauración, que se come divinamente y nos encanta venir a entrevistarle, porque él ha hecho también sus propuestas navideñas, y la verdad que tiene una clientela excelente, y vienen a disfrutar esos paladares que tienen sus clientes tan finos. Bueno Alberto, la verdad es que estamos encantados de venir así hace mucho tiempo, que nos hacíamos una visita aquí en la bodega del Cantinero, que es tu casa. Cuéntame un poquito todas estas propuestas que estás haciendo ahora para estas navidades tan raras, ¿verdad? Muchas gracias Elena, tú sabes que esta es tu casa, y la verdad que dentro de lo malo estamos muy contentos, y bueno, tenemos unos menús de navidad, de comidas de empresa, tenemos, seguimos haciendo actuaciones, los domingos al mediodía, aquí en el restaurante, y tenemos menús muy asequibles para todos los bolsillos, desde 25 euros, con todo incluido, hasta 40 euros. ¡Qué maravilla! ¡Qué propuesta más extensa! Cuéntame un poquito en qué consiste esos menús, qué has pensado para la fiesta, porque siempre me imagino que se sale un poquito de la carta, ¿no? Queremos una cosita más especial. Cuéntame en qué consiste esos menús. Bueno, tenemos menús ya elaborados, pero siempre nos podemos adaptar a lo que el cliente necesite, o quizás un plato no le encaje y le apetece otra cosa, se lo modificamos, pero ya digo, menús cerrados, desde 25 euros, por ejemplo, con cuatro entradas y platos a elegir entre cana y pescado, más postres y todo el vino incluido durante el almuerzo y refresco y cerveza, café. La verdad que sabemos la situación que estamos y lo que queremos es trabajar sin bajar la calidad, por supuesto. Los que nos conocen saben que nosotros mimamos y buscamos el producto de temporada y de calidad. Y en eso estamos. La verdad que estamos dentro de las limitaciones horarias. Estamos trabajando bien, aparte a la carta, que pueden venir y disfrutar de grandes momentos aquí con nosotros. ¿Cómo recordar las especialidades que tenía aquí en esta casa? Porque si yo escuchaba a tus clientes decir el bacalao, la verdad que está muy rico, tiene muchos platos ricos. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los que más salen, los que son estrellas, diríamos, por la cantidad de veces que salen? La verdad que nosotros no somos un restaurante de una cocina muy amplia, porque nos especializamos en cocina, una cocina pequeña de productos de temporada. Entonces, pues bueno, no siempre tenemos lo mismo. Tenemos nuestros platos desde el pulpo con una parmentier. Ayer estaba en la final de Masterchef, hablaban que le faltó la parmentier, la patata. Pues nosotros no nos faltan patatas y hacemos la parmentier, una parmentier muy rica de puerros con el pulpo, cocido. Es uno de los platos estrellas aquí. Luego, carnes de retinto de la zona aquí de nuestra tierra de Cádiz. Producto local. Por ejemplo, ha comentado Elena el bacalao. Trabajamos con Giraldo, que es uno de los mejores de España, de Guipúzcoa. Rodavallos salvajes, lubinas, lenguados frescos, jamones de jabugo, 100% bellota, Sánchez Romero, 5J, tomate de temporada siempre, si no es tomate rosa, huevo de toro, tomate azul. Siempre estamos buscando lo mejor en cada momento que podemos localizar. Y aceite, siempre, ahora hemos empezado con el aceite promocionado por Carlos Sainz. Es un aceite primer día de cosecha. Todo lo que ponemos en una mesa, desde la aceituna hasta el pico hecho a mano, es mucho esfuerzo de mi equipo y de muchos viajes y viajes que me he quitado de ver incluso a mis seres queridos para encontrar lo mejor de aquí de la tierra, de Andalucía, de Málaga y de sabor a Málaga. Claro, tenéis que estar estudiando siempre y reinventándose siempre. La cocina va variando, los productos también, han salido muchos productos, como nos comenta la cantidad de tomate, por ejemplo, que hay tan diferente y que vosotros sabéis ponerle todo el broche de oro con vuestra creatividad. Eso es muy bonito. Bueno, ¿cómo van ya las reservas? ¿Tarima ya la gente? Porque ya me están comentando, bueno, como están y no podemos salir de viaje, pues nos vamos a gastar en darnos un buen banquete, un buen homenaje, vamos a disfrutar de buena gastronomía. Y claro, eso, pues si te lo quitas de una cosa, pues lo empleas en otra. ¿Cómo está la reserva ya que está enfocada? La verdad que muy bien, la verdad que dentro de las limitaciones el mes de diciembre está siendo mejor, tenemos más reservas, la gente se está animando, hace buen tiempo que se ayuda también a salir a las terracitas. Nosotros nos tomamos muy en serio la distancia entre mesas y mesas, entre cliente y cliente, la ventilación, somos muy exigentes en eso y el que viene aquí sabe que, al restaurante, que sabe que puede estar tranquilo, que nosotros controlamos todo eso, de que haya distancia entre comensal y comensal. Y ya saben, necesitamos que los que nos conocen y los que no nos conocen, esto es un sitio donde no vamos a fallarle nunca. Pues vejate que estamos fijando en la terraza tan bonita que la tienes además, ya con las mesas así separaditas, de dos, de cuatro, para que no sean más de seis, y al aire libre, pero protegido por tu tordo, para que si se levanta un poco de aire, hoy no es el caso, que hace un muy buen día, pero que estamos ya rozando el invierno, Alberto, y mira la gente que a gusto se está con las estufas en la terraza, es una maravilla, y al aire libre, que estupendo. Los que no somos de aquí a veces no nos damos cuenta, pero tenemos un clima, el mejor de Europa o del mundo, y hoy hace un día soleado, pero con las estufitas está igual o mejor que adentro. Bueno, vemos ahí la guitarra, que aquí nos falta este escenario, para darle también, que también lo están pasando muy mal los artistas, en verdad, no hacen en bolo, pero aquí siempre tú tienes también el detalle de que hay un artista, de que recrea un poquito estas comidas temáticas, y me dice que en Navidad también van a seguir. Sí, tenemos pensado hacer una zambomba jerezana, no hemos puesto fecha, todavía no lo tenemos confirmado, pero sí tenemos confirmado que todos los domingos de este mes vamos a tener una actuación de una banda muy chula, que la gente se lo pasa muy bien, nos esforzamos y nos tomamos muy en serio de que no se pueda bailar, y eso sí lo tomamos muy en serio, pero el ambiente es súper agradable, y ya le digo, seguimos teniendo el horario de martes cerrado, y el resto de días abrimos, lo que sea el almuerzo, y esperando el estar día 10, que nos permitan quizás un poco más de horario, dar alguna cena más o poder abrir un poquito más. Bueno, vamos a recordar vuestra página web y tal, para personas que quieran seguir o reservar, no sé, que tengan un sitio de contacto, porque a veces hay gente que a lo mejor no conocen el sitio, que es muy raro que haya alguien que nos conozca, pero bueno, por si acaso... Os prometo que hay mucha gente que a uno no nos conoce, muchísima gente, mucha gente piensa que este local antes era un restaurante que ha estado muchos años, y mucha gente no se ha dado cuenta todavía que estamos aquí, aunque ya llevamos 5 años en esta ubicación, y un año más en la otra. Y bueno, nuestra página web es www.labodegadelcantinero.com, y ahí tienen toda la información, todos nuestros menús, la carta, los precios, nuestra carta de vinos, que no paramos de trabajar en ella, porque tenemos la suerte de tener un concepto de restauración diferente a lo que hay por la zona, trabajamos mucho los vinos generosos, los vinos finos, manzanilla, olorosos, montillados, todo lo cortado, y además cocinamos con ellos, y intentamos eso, dar a conocer el arte de la venencia, del venenciar, y también tenemos Facebook, Instagram, la bodega del Cantinero, y ahí pues publicamos todos los eventos, hacemos cata, hacemos cata, hemos tenido una cata increíble hace muy poco, de Bodegas Tradición, de Jerez, de una de las bodegas de más calidad que tiene Jerez, que es Bodegas Tradición, y hicimos una cata hace muy poco, y fue una bomba, y ya digo, los que nos quieran seguir, aparte de que vengan a vernos, que nos pueden seguir en las redes sociales, irán viendo todo ese tipo de eventos. Claro que sí, yo diría, las redes, la verdad es que llegan a todos sitios, así que ya no va a tener pérdida nadie. Me gustaría finalizar con un mensaje tuyo navideño para todo el mundo en general, tus clientes, tus amigos, para todo el mundo. ¿A quién le pides algo muy bien? Todos queremos que acabe este año, lógicamente, que empiece este 2021 bien, mucho mejor, y desearle a todo el mundo sentir mucho, todos los que, no sé, dar ánimo en estos momentos tan difíciles, a todos los sanpedreños, maravilleros, a toda la gente que nos está escuchando, y desear un feliz año nuevo, próspero año, y que acabe de una vez ya esta enfermedad que es el COVID, esta pandemia, y darnos mucho amor, mucho cariño entre todos, apoyarnos entre todos. Quiero dar ánimo a todos mis compañeros que tienen comercio, que están pasando muy mal, lo estamos pasando todos mal, y decirles que hay que ser positivos y con ayuda, sin ayuda de nadie, los autónomos salimos adelante siempre. Y nada, desearles lo mejor para todos. Feliz año. Feliz año para ti también. Gracias Elena. Gracias a ustedes.